No hemos perdido el estatus ganadero, perdimos un escalón, pero podemos seguir con la exportación para tener rentabilidad en este sector tan importante que es la ganadería. Y otro de los aspectos que viene dentro de la iniciativa de ley es sobre todo regular la entrada de los productos lácteos. Es muy importante porque el mercado de México, el mercado de Sinaloa, está invadido de fórmulas lácteas, que todo es menos que eso.